El técnico argentino Antonio Mohamed aseguró que Rayados de Monterrey tiene una espina clavada ante Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que espera sacársela en la final del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX de Fútbol. En el día de medios previo al primer partido de la final y ante la declaración del técnico Antonio Mohamed, el timonel de Tigres, Ricardo Ferretti, dijo que espera que su equipo gane la final del Torneo Apertura 2017 para que sigan igual. En el pasado clausura 2017, los felinos superaron a los Rayados en la ronda de cuartos de final y ahora el equipo de Mohamed buscará cobrar revancha en el presente certamen. El brasileño aseveró que sus pupilos tienen los pies en la tierra y que saben enfrentar a un equipo complicado, pero dejó en claro que tratarán de hacer su mejor encuentro para llevarse el campeonato. Por su parte, Antonio Mohamed aseguró que sin duda esta serie marcará la historia de ambos clubes y que los dos conjuntos tienen la misma presión. Esta será la primera ocasión que se dispute una final entre estos conjuntos en la historia del fútbol mexicano y el partido de ida se llevará a cabo este jueves en el estadio universitario, Notimex.